La policía se encuentra en la casa de dos ladrones que cometieron un atraco en una casa amagando con una pistola a los propietarios de la misma. El robo se dio en una vivienda de Beijo el 30 de mayo. La policía ha publicado este video de una de las cámaras de seguridad, por lo que pide la colaboración del público para dar con los sospechosos. Si tiene alguna información, llame al número que aparece en su pantalla.